Noticia de último minuto, lamentablemente tiene que ver con un bebé que ha sufrido quemaduras en más del 80% del cuerpo. El periodista José Martínez informa acerca de esta trágica historia. Claro que sí, muy buenas tardes. Tenemos importante actualización informativa a esta hora de la tarde y tiene que ver con un hecho lamentable. Y es que hace algunos minutos los bomberos municipales trasladaron a un niño presentando quemaduras. Lo hemos hablado, pues durante esta temporada suelen incrementarse este tipo de accidentes y hoy pues tenemos el reporte de uno de ellos. Me acompaña José Martínez, portavoz de los bomberos municipales. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó en ese lugar, José? Efectivamente, pues es un hecho bastante lamentable en el que un menor de un año con cuatro meses sufre quemaduras en un 85% de su cuerpo. Y pues debido a la edad de este niño, esto es sumamente grave y pues compromete bastante la vida de este menor. Esto sucedió en la 27 calle A y 11 avenida de la zona 13, Colonia La Libertad. Los familiares al ver lo sucedido, según indicó la señora madre, quien dijo llamarse Mariana Mejía, que estaba calentando agua para poder bañar al menor cuando accidentalmente este jaló el agua y pues le cayó encima y posteriormente se quemó. Bomberos municipales acudimos hasta la octava avenida 12 calle de la zona 13, Aurora 1, donde fue interceptado el vehículo donde trasladaban a este menor. Y posteriormente fue trasladado hacia la pediatría del hospital Roosevelt, donde quedó en manos de médicos en turno. Bueno, para que nos pueda reiterar el nombre del pequeño y también las recomendaciones, siempre hablamos de eso en esta temporada, José, pero pues vuelven a darse esto. Bien, es un menor de un año y cuatro meses de edad, de apellido Mendoza Mejía, y pues es una situación a la que se le tiene que poner bastante atención, ya que pues es muy riesgoso manipular agua caliente estando con niños cerca, así como también evitar que se acerquen a la cocina o al lugar donde se esté juntando fuego para calentar esta agua, ya que les quedaría muy cerca y muy a la mano para sufrir estas serias situaciones. Muchas gracias, José, por el detalle de la información y también por esas recomendaciones. Amigo televidente, por favor, tómenlas muy en cuenta. En esta temporada suele incrementarse este tipo de casos y pruebas de ellos, las imágenes que usted está observando en pantalla en estos momentos. Por supuesto, vamos a dar seguimiento a este tema para ver cómo sigue la salud de este pequeño de año cuatro meses. Compañero, mi reporte desde Unidad Móvil regresamos a Estudios Centrales. Buenas tardes. Lamentable, realmente hay que tener mucho cuidado con los niños. Este tipo de casos, lamentablemente, aunque usted no lo crea, son bastante comunes en nuestro país. Repito, hay que tener mucho cuidado con los niños, por favor.